La segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo logró nueve meses de prisión preventiva para Elba Trucios López y Antonio Tineo Cangalaya, quienes se encuentran investigados por el presunto delito de secuestro con subsecuente muerte en agravio de una menor de nueve años en el distrito de Pilcomayo. En audiencia, la fiscal Judith Mabel y Nostrosa Tomayla presentó graves y fundados elementos de convicción contra los investigados, los que fueron valorados por el segundo juzgado de investigación preparatoria de esta ciudad y dispuso que ambas personas sean internadas en el establecimiento penal que el INPE determine. Como se recuerda, Mayor Iquis Petineo, de nueve años, fue hallada muerta el pasado 21 de febrero del presente año en el paraje Matazuquia por inmediaciones del cementerio del distrito de Sicaya, después de estar desaparecida desde el 18 de febrero del 2019. En el informe especial presentado en esa noche con Erson, se habría evidenciado a través de diversas imágenes y testimonios la gran relación que existe entre Elba Trucios López y Antonio Tineo Cangalaya, quienes al parecer habrían planeado este secuestro y consecuente muerte por venganza debido a que la madre de Marjorie Quispe, Lisette Tineo, se habría entrometido entre la relación que existiría entre Elba Trucios y el menor de los hermanos. Además, el señor Antonio Tineo Cangalaya habría estado maltratando a la menor consecuentemente. En medio de una de las declaraciones que dio Elba Trucios, aseguró que Antonio constantemente agredía a la pequeña, incluso le provocaba sangrado en la nariz y en medio de una de las conversaciones él habría amenazado con meterla a un cilindro si es que se seguía comportando de esa manera con su familia.